Bueno, supongo que ahora la canción de Aleluya tiene un poco más de sentido en esta película. Es que no entiendo, o sea, no es que me desagrade la imagen, es que... ¡Qué diablos! ¡Ja, ja, ja, ja! A un nuevo video sobre Zack Snyder's Justice League, o como todo el mundo lo conocemos, el Snyder Cut. Han salido un par de noticias el día de hoy, sin mencionar la imagen de Joker que acabamos de ver al comienzo. Déjame saber qué es lo que opinan ustedes de esta imagen, porque yo creo que ni siquiera puedo dar una opinión porque no tengo una opinión sobre esta imagen. Tengo miedo de que quizás algunas personas católicas puedan encontrar este ofensivo. No sé si siquiera puedan tener razón o no. La verdad, no sé, yo no soy católico, así que no puedo decir si puede ser ofensivo o no. Pero es raro, definitivamente es una imagen bastante rara. Pero, fuera de eso, hay un par de noticias que llamaron mucho la atención el día de hoy, esta mañana, en cuanto al tema del Snyder Cut. La primera, se reveló que Zack Snyder quería que Batman, Bruce Wayne y Lois Lane tuvieran un romance. Algo que no sé si ya se ha visto antes de los cómics, al menos yo no recuerdo ninguna historia donde Bruce Wayne haya estado con Lois Lane. Es decir, obviamente Lois de Tierra 3, si mal no recuerdo, o si de Tierra 3 estaba con el Lex Luthor de Tierra 3, pero Lois con Bruce Wayne. No recuerdo ninguna historia que eso haya ocurrido. No sé exactamente de dónde habrá sacado la idea, pero según la noticia, según la nota más bien, este romance llevaría al mismo Bruce Wayne a querer revivir a Clark Kent, a Superman. No sé exactamente cómo funcionaría eso. Sin mencionar que sería un poco raro, honestamente, ver una relación entre esos dos personajes. Quién sabe, a lo mejor, y si lo hubieran manejado de una buena forma, a lo mejor hubiese visto un poco más natural, quizás hubiera sido una forma interesante de que quizás Bruce recuperara la humanidad. Porque básicamente, Lois Lane ayudó bastante a Clark al momento de sentirse un humano, no simplemente un Superman o un Kriptoniano, sino sentirse aceptado, digamos, dentro de la humanidad. Así que quizás podrían hacer esa apología de que Batman, Bruce Wayne, recupere esa humanidad que había perdido gracias a Lois Lane. Quizás puede ser, pero al final Warner Bros. rechazó esta idea, por lo cual al final ya no se hizo. Y la verdad estoy agradecido. No sé qué tan cómodo hubiera estado realmente ver una pareja tan extraña como sería Lois Lane con Bruce Wayne. Y supongo que Lois sabría que Bruce es Batman, así que sería un poco extraño. La segunda noticia, y esta es mucho más importante o mucho más interesante, es el hecho de que esto es un rumor, sin embargo es un rumor bastante fuerte de Vanity Fair. Y al parecer la película de Zack Snyder's Justice League en los reshoots, es decir, en las cosas que se grabaron recientemente, vamos a tener un cameo. Vamos a tener un cameo que, entre comillas, le va a volar la cabeza a todos los fans hardcore de DC. Va a ser un superhéroe. Confirmaron que va a ser un superhéroe. Ahora, este es algo que sí emociona, sin duda. Los cameos siempre son emocionantes. Es un poco raro que nos digan, hey, va a haber un cameo. Como lo hizo, por ejemplo, WandaVision. WandaVision nos dijo, hey, vamos a tener un cameo en el último episodio. Ahora lo mismo pasa con Snyder, hey, vamos a tener un cameo al final. La verdad es que a veces siento yo que los cameos pueden tener un poco más de impacto no sabiendo que van a ocurrir. Por ejemplo, Luke Skywalker en Mandalorian. Nadie se imaginaba que Luke iba a salir en Mandalorian, honestamente. Y nunca dijeron, hey, vamos a tener un cameo en el último episodio de Mandalorian, realmente. Así que quizás hubiera sido un poco más de impacto el hecho de que no nos dijeran. Pero también es algo bueno porque tiene a los fans especulándose. ¿Quién va a ser este cameo? Y obviamente la gente está hablando y está haciendo ruido. Estamos a menos de un mes de que se estrene la Justice League de Zack Snyder. Así que el hecho de que haya ruido es bueno para la película, por supuesto que sí. Pero la pregunta es, ¿quién va a ser ese cameo? Obviamente muchas personas apuntan a Green Lantern. Green Lantern es uno de los miembros principales de la Diga de la Justicia. Que no ha aparecido todavía en ninguna de las películas. Se ha mencionado, de hecho, en el trailer de Justice League se mencionaban a los linternas. E incluso obviamente tuvimos la escena donde salió uno de los Linterna Verde. Pero obviamente pensamos que podría ser Hal Jordan, podría ser Jon Stewart, podría ser cualquiera de los Linterna Verde principales. No creo que vaya a ser Supergirl porque apenas están casteando a Supergirl. Así que no creo que sea ella. He visto algunas personas que incluso piensan que puede ser el cameo de Grant Gustin. El cameo, o sea, que Grant Gustin, que veamos la escena, digamos, que se filmó en Crisis en Tierras Infinitas. Esa es otra posibilidad, podría ser. Pero tomando en cuenta de que la mayoría de los fans del Snyder Cut no son tan fans del arroverso. Es decir, realmente he visto muchas personas que minimizan el arroverso y dicen es que eso son simplemente series hechas con muy mala calidad. Tampoco es que no les esté dando la razón. Es decir, las series del arroverso comparadas con las películas, claro que son completamente diferentes. Sin embargo, no sé qué tan posible sea el hecho de que tengamos un cameo de un personaje del arroverso. Y siendo Flash uno de los más famosos junto con Oliver, pero Oliver técnicamente ya está muerto. Así que no creo que pueda ser. Siendo el hecho de que tuvimos obviamente al Flash de Ramiller en Crisis en Tierras Infinitas. No creo yo que vaya a ser eso, pero si lo es sería interesante. Al menos a mí me gustaría verlo. Pero yo me voy más por un héroe tipo Green Lantern, Hal Jordan. Para mí como que lo más probable podría ser La Roca como Black Adam. Podría ser Shazam quizás apareciendo. Porque tampoco se especifica si es un héroe nuevo o si es un héroe que ya hemos visto quizás en algunas otras películas. Pero dejen en los comentarios quién piensan ustedes que va a ser ese héroe que nos va a volar la cabeza. A todos los fans hardcore de DC de acuerdo a lo que se reveló. Y por último y esta no es tanto una noticia del día de hoy, sino fue de hace una semana más o menos. Y es que se reveló que al parecer todas las personas de Latinoamérica principalmente. Que somos los que no tenemos HBO Max porque no ha llegado hasta acá. Lo podremos ver oficialmente. Que básicamente dijeron, sí, estamos considerando a ustedes, al resto del mundo, que no tienen acceso a HBO Max. Para que puedan ver la película legalmente y no tengan que descargarla ni nada por el estilo. No se sabe, no se ha revelado si la van a distribuir por quizás algún otro servicio de streaming como Netflix o algo por el estilo. No se ha revelado todavía, pero sí nos aseguraron de que podremos verla de forma oficial. Lo cual es bastante bueno porque obviamente todos los fans del Snyder Cut van a querer apoyar oficialmente a la película. Y yo como fan de DC obviamente también quiero apoyar oficialmente a las películas en general de DC. Así que vamos a ver qué es lo que nos tienen planeado para poder verla nosotros. Y eso ha sido todo chicos, eso ha sido todo en cuanto a las noticias de Zack Snyder's Justice League o conocido como el Snyder Cut. Déjenme saber en los comentarios qué es lo que opinan sobre estos temas de los que hablamos. Y pues nada, espero les haya gustado el video, no olviden dejar un like, suscribirse para que no se pierdan próximos videos. Mañana Superman y Lois, estoy emocionado, va a ser episodio doble. Y claro, para el miércoles tienen mi reseña de los dos episodios. Un saludo a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.